No me hagas eso ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡No! 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 Te volviste loquita ¿Por qué me muestras esa cara? ¡Oye! ¡Ay! ¡¡ mention de agua! ¡No! 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 ¡Farando la agua! ¡Mamá! ¡Si! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¿Ya? ¡Ya! ¿Ya? ¡Ya! ¡Oye, Nicole! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No, Nicole! ¡No! ¡No mojaste la cámara a papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! ¿Cómo le hago esto? ¡Parece un maracatón! ¡Ché! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué hermosura! ¡Ay! ¡Qué hermosura! ¡Ay! ¡Qué hermosura! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!